Testigo fui y no olvidaré, mi raza dio, no tengo más de su valentía a la humanidad. Cuando la invasión de aquellos holandeses en los palmares luchó al hombre burlado, desde la orilla con sangre defendieron el litoral de Borinquen otra vez. Y canto aquí a una raza valiente que dejó una herencia divina de valor a mi Borinquen. Testigo fui y en mi sangre palpita con olor la nubeza fiel que a Borinquen no falló. En los palmares de Borinquen lucharon el hombre burlado, los africanos unidos al boricano, lucharon pelo con codo, con el machete en la mano. Los africanos unidos al boricano, el litoral de mi Borinquen, en mi luna y yo le canto. Música Todos los países del mundo Unidos al Boricano Unidos, unidos, unidos Siempre vamos de la mano Vidas al Boricano Y por la sierra los carreteros Se oyen cantando Vidas al Boricano Preciosa te llaman Los bardos que cantan tu historia Vidas al Boricano Vidas al Boricano Vidas al Boricano Unidos al Boricano Unidos al Boricano Cuando cuentan la guerra de los holandeses Unidos al Boricano Hay mucha, 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 mucha En el terramazo Unidos al Boricano Pero quisiera, quisiera que Vidas al Boricano Y entre al lugar de mis hermanos Vidas al Boricano Boricano, 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 Boricano Vidas al Boricano Unidos al Boricano Boricano, 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 Boricano po o mi Gracias por ver el video.